Yo tenía un Irene que me juró quererme Pa' ver si era cierto yo lo fui a experimentar Y en una semana no más que estaba ausente Cuando regresé ya me había puesto rival Y en una semana no más que estaba ausente Cuando regresé ya me había puesto rival Dios bendito que diga la señora Pa' que pague lo que ella hizo conmigo Sin justicia nunca tendrá perdón Como un tonto jugó con mi cariño Sin justicia nunca tendrá perdón Como un tonto jugó con mi cariño Jugo con mi cariño Jugo con mi cariño Jugo con mi cariño Jugo con mi cariño ¡Viene! ¡Adiós! Para Carlos y Juan Camilo Díaz ¡Con cariño! ¡Vaya! ¡Adiós! ¡Pero qué sabor! ¡Adiós! ¡Ajusta! Para María Angélica Castro Cariño Lunes por la tarde salí yo de mi casa Y volví de nuevo a visitar al domingo Y al llegar al pueblo No me dijo un amigo Tengo para ti una noticia muy mala Y al llegar al pueblo No me dijo un amigo Tengo para ti una noticia muy mala ¡Adiós! La noticia que tengo para ti Fue conmigo y me está partiendo el alma Es Irene que te pasó a decir Que no vuelvas porque ella está casada Es Irene que te pasó a decir Que no vuelvas porque ella está casada Irene se casó Irene se casó Irene se casó Irene se casó Está casada mujer Está casada Está casada mujer Está casada Irene se casó Irene se casó Irene se casó Irene se casó Compadre Chichito Martínez Y Chepo González Vamos a beber Ronald Calderón Aplicando la justicia Juan Vicente Solano en España Y Luis Pirarrieta Abogado de los Juanes Juan de los Juanes